qué es conocimiento cómo se obtiene el conocimiento por qué medida obtuvo el primer ser humano conocimiento para vivir en este planeta cómo obtuvo el primer conocimiento para hablar y para entender lo que se le comunicaba cómo obtuvo el primer conocimiento para plantar cosechar vestirse y prepararse para sus necesidades diarias dónde se encontró el conocimiento para aprender a leer y escribir desarrollar talentos personales o incluso crear profesiones porque norma o medida de reglas se determina el conocimiento qué autoridad puede comprobar el conocimiento para equipar y capacitar a los seres humanos hay un conocimiento innato en todos los seres humanos porque buscan conocimiento en otro lugar qué sucede cuando conocimiento llega a su máximo potencial en los seres humanos en el universo hay un núcleo donde obtenemos conocimiento fuerza e inspiración este núcleo es el maestro del universo que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay incluyendo a nosotros no es un secreto es la verdad dios dijo en génesis 1 capítulo al versículo 1 en el principio creó dios los cielos y la tierra y en el versículo 26 dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señores en los peces del mar en las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ahí fue donde cuando recibimos conocimiento también salmos 94 9 dice acaso no oirá el que nos hizo los oídos ni podrá ver el que nos formó los ojos en proverbios capítulo 12 dice que jehová da la sabiduría y de su boca viene conocimiento y la inteligencia en el libro de juan 11 nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo que es la palabra es dios y la palabra de dios es poderosa por su palabra creó todo lo que existe juan capítulo 1 verso 14 y aquel verbo jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad en segunda de timoteos capítulos 3 versículo 16 nos dice toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia en el libro de juan 14 6 jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí en el libro de romanos 10 9 y 10 si confiesa con tu boca que jesús es el señor y crees en tu corazón que dios lo levantó dentro de los muertos serás salvo quiere decir del engaño mateo 10 32 y 33 nos dice a cualquiera que me reconoce delante de los demás yo también lo reconoceré delante de mi padre que está en el cielo pero cualquiera que me desconocen delante de los demás yo también lo desconoceré delante de mi padre que está en el cielo